... Las obras del segundo puente aceleran su desarrollo... ...con vistas al paso de la Vuelta Ciclista. El pópulo acogerá el mercado andalucí a partir del viernes... ...con más de 70 puestos de artesanía. Presentado el guardameta Paul Ballesté... ...que llega cedido por el Málaga tras su paso por el Palo. El proyecto del segundo puente de la Bahía... ...encaran estos días un nuevo desafío al tiempo... ...superadas desde hace meses las etapas reinas... ...de su construcción con la culminación del tramo tirantado... ...y toda su estructura... ...el desarrollo de las obras se enfrenta ahora... ...al reto de una nueva contrarreloj. ...la de contar con el puente provisionalmente operativo... ...para el paso de la Vuelta Ciclista. Una circunstancia que se producirá exactamente... ...dentro de dos semanas. El 25 de agosto, con motivo de la etapa Estepo Navejer... ...está previsto que en su recorrido la caravana ciclista... ...atravese la capital gaditana... ...accediendo por el nuevo puente. Un hecho que se puede interpretar... ...como una preinauguración oficiosa... ...por cuanto su apertura general al tráfico... ...se retrasará algunas semanas más. Por tal motivo, y aunque desde hace meses... ...se viene intensificando el ritmo de las obras... ...en los últimos días se aprecia... ...un sprint especial en el desarrollo... ...para alcanzar con éxito esta suerte de meta volante... ...que representa la llegada de la Vuelta... ...una intensidad que se percibe... ...en los remates finales del asfaltado... ...la conformación de los carriles y medianas en la vía... ...o la colocación de las barreras contra vientos... ...operaciones a las que se suman además... ...los ajustes finales en el entramado de los tirantes... ...o en paneles y sistemas de información o iluminación. Con todo y a la vista de la buena marcha que se lleva... ...parece más que probable que el reto del paso de la vuelta... ...se logrará sin dificultades. Cuestiones distintas sin embargo... ...son la posible celebración de la jornada de puertas abiertas... ...o la entrada en servicio definitiva durante el verano. Respecto a lo primero, fuentes del gobierno... ...aseguran desconocer la posibilidad de que finalmente... ...se produzca, como se anunció, poder visitar y recorrer a pie... ...el nuevo puente de Cádiz. En cuanto a lo segundo y a pesar de que la ministra Ana Pastor... ...aseguró hace meses que en agosto se abriría la circulación... ...Fomento se mantiene sin confirmar esta fecha... ...o dar una nueva que con toda probabilidad... ...se retrasará a septiembre o incluso al mes de octubre. El Ayuntamiento ha paralizado el proceso de contratación dudosa... ...de siete personas en la empresa municipal de Aguas de Cádiz. El concejal delegado de personal Manuel Bauza... ...ha explicado que tras las denuncias recibidas... ...tanto por parte del Comité de Empresa como de otros sectores... ...han decidido paralizar el proceso en aras de la transparencia. Las quejas y las críticas recibidas se referían al uso de empresas... ...de trabajo temporal para colocar al personal... ...que no habían seguido los cauces legales y pertinentes... ...que se deben dar en este tipo de contratación. Las siete personas que se han visto afectadas... ...llevaban ya varios años trabajando en la empresa municipal. En esta línea Bauza ha apostado por esperar a que se apruebe... ...la nueva gerencia de la empresa... ...y sea ella quien con los criterios de transparencia... ...inicie el proceso de contratación pertinente. El Pópulo viaja en el tiempo y nos traslada a la Edad Media... ...con una nueva edición, 17 ya, del Mercado Andalusí... ...un total de 72 puestos de artesanía aransulló... ...este histórico barrio durante todo el fin de semana... ...una peculiar recreación de un foco medieval... ...que llevará de nuevo a sus orígenes... ...a este singular enclave de la ciudad. En este mercado se podrán encontrar desde hierbas medicinales... ...artesanía en piel, en cristal, perfumes o especias... ...hasta talleres de vidrio o alfarería y tallados en directo. El Mercado Andalusí engloba todo un rosario de actividades... ...que los visitantes podrán admirar in situ... ...convirtiéndose así en una de las citas obligadas... ...de los veranos gaditanos. Y creemos que, bueno, es una buena oportunidad también... ...para potenciar el colectivo de artesanos... ...que creemos que es algo que a nivel de la ciudad de Cádiz... ...tiene que tener cada vez mayor apoyo institucional... ...y que, bueno, y que todas las iniciativas como esta... ...que le den dinamismo al barrio... ...y que lo promocionen a nivel cultural... ...y promocionen el barrio a nivel económico... ...pues nos parecen que son estupendas... ...porque siempre va a revertir al final... ...en beneficio de los vecinos. Este año el mercado contará con espectáculos... ...de acrobacia, malabares o de danza arabe, entre otros... ...con los que se intentarán transportar al visitante... ...a conocer una mezcla de culturas, olores y sabores... ...que siempre quedarán en su memoria. Como verán durante el mercado... ...se podrán ver en directo exhibiciones de alfarería... ...de distintos tipos de oficios... ...y todo ello para promover el intercambio de las dos orillas... ...y fomentar nuevos elementos de promoción comercial y turística... ...durante estos días podrán ver animación por la zona del espectáculo... ...música andalusí, danza del vientre... ...y tendrán puestos de artesanía y productos agroalimentarios". La puesta en valor del legado de la cultura andalusí... ...en el ámbito de la artesanía y el comercio... ...así como la necesidad de promocionar nuestros productos... ...y brindar nuevas ofertas para el ocio y el turismo... ...han marcado desde el principio el desarrollo de este proyecto... ...por ello el Ayuntamiento de Cádiz... ...representado por Laura Jiménez... ...tiene de manifiesto su apoyo a esta iniciativa. "...este gobierno del Ayuntamiento de Cádiz... ...se siente muy cómodo apoyando esta oferta comercial... ...turística y de ocio... ...que está marcada por un... ...bueno, que está marcada por un carácter muy fuerte... ...que diversifica las actividades que se celebran... ...durante el verano en la ciudad... ...y por supuesto, saludar lo que supone este mercado... ...a lo que se refiere a la promoción artesanal... ...que brilla con luz propia cuando cuentan un escaparate como este". Organizado por la Diputación de Cádiz a través de la empresa pública IFECA... ...el mercado andalusí muestra en todos sus aspectos... ...un mercado de la época de Al-Ándalus... ...donde la vida cotidiana tenía lugar en las calles... ...y los artesanos se convertían en figura central... ...en definitiva un mercado capaz de trasladarnos en el tiempo... ...teniendo la posibilidad de comprobarlo todo aquel... ...que quiera acercarse del 14 al 16 de agosto... ...al pintoresco barrio del Pópulo. El Torreón de Puertas de Tierra ha recibido más de 57.000 visitas... ...en dos años... ...el Paseo Superior de las Murallas se consolida... ...así como lugar de interés en la ruta turística de la ciudad. El Torreón, las bóvedas y el paseo que discurre sobre las murallas... ...han recibido miles de visitas para conocer este enclave defensivo... ...y disfrutar de las vistas desde este Paseo Superior. Este sitio histórico data del siglo XVI... ...y ha experimentado varias transformaciones hasta la actualidad... ...precisamente la actuación ejecutada hace dos años... ...por parte del Ayuntamiento, dotó a este equipamiento... ...con panelería e información explicativa y turística... ...sobre la evolución de las puertas de tierra. El acondicionamiento para su uso por parte del público... ...también consistió en la instalación de los sistemas necesarios... ...para garantizar la seguridad del visitante. En el perfil de los visitantes existe una mayoría de turismo nacional... ...en el que destaca la procedencia de visitantes de la provincia... ...de la propia Cádiz Capital, que se decanta por conocer la historia... ...de este enclave patrimonial. Prueba de su interés las más de 57.000 personas que han visitado el Torreón... ...desde que se abrió en junio de 2013... ...y cabe destacar que la mayoría de los visitantes son de nuestra propia ciudad... ...entonces esto pone en relieve que los gaditanos también se interesan... ...por nuestra historia, si es cierto que han descendido las visitas... ...estos últimos meses, pero este equipo de gobierno está buscando la fórmula... ...para meter dentro del circuito del patrimonio artístico de nuestra ciudad... ...este legado, ¿no? Predomina a sí mismo el visitante nacional en el histórico de las puertas de tierra... ...desde su apertura al público. La edil de turismo en el Ayuntamiento de Cádiz apuesta por reforzar... ...la promoción de este enclave en las rutas patrimoniales en la ciudad... ...como un recurso importante para consolidar el turismo durante todo el año. Turismo tanto como turismo de sol y playa, eso... ...pero queremos terminar con ese estigma, ¿no? De sol y playa, sino ligar el turismo estrechamente a la cultura... ...que la gente conozca, ¿no? La cultura como seña de nuestro pueblo que es... ...entonces queremos potenciar eso también... ...para que sea a lo largo del año y no solo verano o carnaval en febrero... ...sino todo el año. Una ruptura de la estacionalidad turística que entiende la teniente de alcalde... ...contribuye también a la generación de un empleo más estable en el sector servicios. El Fuerte de Puntales recrea su pasado histórico. La Asociación Cultural Arrabal celebra el Día de San Lorenzo... ...con un programa de actos conmemorativos. Artilleros voluntarios, distinguidos, representantes del clero... ...y otros miembros de la Sociedad de Principios del siglo XIX... ...foron los integrantes de esta recreación histórica... ...que reproduce la fiel estampa del episodio en el que el Castillo de Puntales... ...dirigió la defensa de Cádiz frente a las tropas de Napoleón. El colectivo pretende instituir el 10 de agosto con un programa de actos... ...que contribuye a un mayor conocimiento cultural y turístico... ...del Castillo de San Lorenzo. En la tarde de este lunes recrearon la bendición de la insignia... ...concedida a la segunda compañía del Batallón de Estramuros... ...como reconocimiento a sus buenos servicios... ...durante la defensa del asedio a la ciudad. Los diferentes personajes dieron lectura a la orden que se dio hace 203 años... ...con la que se concedía la generala a los artilleros voluntarios de Puntales. Este año, la Asociación Arrabal cedió el honor de enarvolar la bandera... ...a una representante del colectivo Luz y Sal... ...el centro de acogida de personas sin hogar de Cáritas... ...como reconocimiento a la labor solidaria que desempeña esta institución en Cádiz. El Salón Regio de la Diputación Provincial ha sido el escenario de la recepción... ...an una trentena de chicos y chicas saharauis... ...junto a sus familias de acogida del total de 272 pequeños... ...que dentro del programa Vacaciones en Paz... ...disfrutan de dos meses de descanso en la provincia de Cádiz. El vicepresidente primero de la Corporación Provincial, Juan Carlos Ruiz... ...ha recibido esta visita y ha agradecido a las familias... ...acogida el esfuerzo que llevan a cabo para atender a los jóvenes. Inmaculada Ruiz Enestrosa, presidenta de la Federación Provincial... ...de Asociaciones Solidarias con el Sahara, también ha recordado... ...que este esfuerzo es compartido con las familias... ...que permiten que sus hijos se desplacen a la provincia durante el verano. Los chicos y chicas que han visitado la Diputación... ...están acogidos por familias de Sanlúcar de Barrameda, Chiclana... ...San Fernando y Barbate. Esta mañana era presentado en la sala de prensa del Estadio Carranza... ...el portero Paul Ballesté. El catalán, que está a punto de cumplir 20 años... ...llega en calidad de cedido por parte del Málaga... ...tras haber realizado una notable temporada... ...en el Club Deportivo El Palo, en el grupo cuarto de la segunda división B. Fue una temporada con el primer equipo del Málaga... ...y tuve varias cosas encima de la mesa... ...pero no dudé ni un segundo al venirme para Cádiz... ...yo creo que era la mejor opción que tenía por elegir... ...y estoy seguro de ello, no tengo ninguna duda... ...de que este es el mejor sitio al que he podido venir. La llegada de Ballesté provoca la salida del recién fichado Guille Lara... ...que llegaba de la sección inferior del FC Barcelona... ...al que le están buscando acomodo en otro equipo para que goce de minutos. Otros jugadores que están a punto de salir... ...son Javi Zafra, que ya tiene un preacuerdo con el Villanovense... ...y José Mari, que está en la misma condición de Lara. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para allá en Cádiz... ...de intervalos de nubes medias y altas tendiendo a despejado por la tarde... ...las temperaturas en ligero descenso, con vientos de componente oeste. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz cielos despejados... ...con nieblas a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán... ...entre los 33 grados de máxima en la capital gaditana... ...y los 20 grados de mínima en Rota. Los vientos serán del oeste flojos en el litoral. Para la provincia se anuncian brumas matinales en el estrecho... ...y en el interior con poca nubosidad en el resto. Las temperaturas sin cambios oscilarán... ...entre los 36 grados de máxima y los 20 grados de mínima. Los vientos soplarán flojos variables... ...arreciando componente oeste y componente en el estrecho. En Andalucía habrá estabilidad en la región... ...con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales... ...donde no se descarta algún chubasco aislado. Las temperaturas máximas en ligero ascenso en el interior... ...fluctuarán entre los 38 grados de máxima en Córdoba... ...y los 20 grados de mínima en Cádiz. Los vientos circularán del oeste en el litoral... ...y componente en el Mediterráneo Occidental... ...siendo flojos variables en el resto. Durante cada mes de agosto hay una noche... ...un poco más mágica de lo habitual... ...al calor de los atardeceres, este miércoles... ...se sumarán las lágrimas de San Lorenzo... ...un peculiar fenómeno que desde la Tierra... ...se observará por millones de ojos... ...queriendo ver estrellas en lluvia incesante... ...pero que en realidad están observando... ...trozos de un cometa. El asteroide Swift-Tuttle es el causante de estas lágrimas... ...con un periodo de 130 años... ...deja a su paso una estela de hielo y polvo... ...unas partículas que han sido liberadas... ...en sus pasos anteriores a la Tierra... ...y que cuando entran en contacto... ...con nuestra atmósfera se vaporiza. Un proceso natural durante el cual brillan... ...como si fueran estrellas... ...y de ahí que reciban ese nombre... ...con un efecto óptico parece que todos estos meteoros... ...surgieran de un mismo punto... ...la constelación de Perseo... ...de ahí su sobrenombre de Perseidas o Leónidas... ...con sus 100 meteoros observables... ...a la hora no es la lluvia de estrellas más activa... ...pero en su punto álgido en el mes de agosto... ...hacen que sea la más popular. Para su visualización no hace falta... ...ningún tipo de equipo en especial... ...ya que son totalmente visibles... ...pero desde la Asociación Astronómica Hércules de la Capital... ...se recomienda alejarnos de la luz de la ciudad... ...en la nuestra sería la playa de Cortadura... ...el mejor espacio para poder disfrutar... ...de esta popular lluvia de estrellas... ...según indica esta misma organización... ...que tiene como objetivo... ...la difusión de la astronomía durante todo el año... ...una noche especial... ...en la que con paciencia se puede ver... ...un cielo diferente... ...al que estamos normalmente acostumbrados. Abierta incluso en verano... ...la ofendida teatro... ...sigue trabajando durante estos meses... ...en su escuela internacional... ...talleres que tienen como objetivo... ...no sólo el dar a conocer la escuela y su compañía... ...también el de formar actores, comediantes... ...incluso vocalistas en cursos intensivos... ...durante la época estival. Este ha sido el quinto año de la Escuela Verano de la Ofendida... ...y bueno, se ha planteado como se planteó... ...desde un primer momento... ...que es traer profesores de prestigio y de calidad... ...para que impartan talleres intensivos durante el verano... ...en una ciudad como Cádiz... ...que por una cuestión de demanda... ...durante el invierno es imposible de traer. Durante el mes de julio se han realizado los cursos... ...dirigidos al ocio y la parte más lúdica de la escena... ...mientras que en el mes de agosto como novedad... ...se han impartido clases más especializadas... ...jornadas dirigidas por profesionales para profesionales... ...y ya con vistas al curso... ...la ofendida prepara sus clases permanentes... ...con una aceptación cada año mayor... ...las diferentes opciones teatrales... ...serán impartidas en las instalaciones de la escuela... ...desde los más pequeños hasta la edad adulta... ...avanzado o musical... ...el teatro se mantiene en todas las aulas... ...desde septiembre hasta el mes de junio... ...pero no todo es enseñar... ...la ofendida es ya una compañía teatral estable... ...que gira con espectáculos de producción propia... ...tras el éxito de Cabaret Desahuciado... ...con la que llevan trabajando cerca de dos años... ...se trabaja ya en una nueva pieza... ...estrenada el pasado 5 de junio... ...Zorro y Oro... ...será este curso el proyecto de la compañía para girar... ...un trabajo incesante que gracias a Diana Zivila... ...y a su equipo se mantiene para servir... ...a la difusión y promoción del teatro en la ciudad... ...una herramienta más para la noble misión... ...que como dijo Federico García Lorca... ...tiene el teatro de hacer humana... ...la poesía que sale de los libros. El Centro Cultural Municipal Reina Sofía... ...se ubica en el antiguo gobierno militar... ...en plena Alameda Podaca... ...construido en 1759... ...tras una intensa rehabilitación hace unos años... ...se convirtió en uno de los primeros edificios... ...que integrara el anillo cultural de la capital. Espacio para conferencias y actividades... ...principalmente intelectuales... ...el Reina Sofía acoge durante todo el año... ...sedes de varias fundaciones afincadas en Cádiz... ...como la Municipal de Cultura... ...Pederico Yoli o la Real Academia Hispanoamericana... ...además de ello alberga diferentes exposiciones... ...dos de ellas de forma permanente... ...la de Juan Luis Basalo... ...y la colección de la familia Aramburu Picardo... ...esta última enclavada en la tercera planta del inmueble... ...muestra algunas de las principales piezas artísticas... ...de esta familia... ...cedidas a la ciudad por el propio Álvaro Aramburu Picardo... ...entre las obras destaca una escribanía de plata... ...regalo de la ciudad de Barcelona... ...al general Narváez... ...o pinturas de gaditanos ilustres... ...como Abarzuza o Godoy... ...la colección se puede visitar... ...en este Centro Cultural Reina Sofía... ...de lunes a sábado de 9 a 9 de la noche... ...y domingos y festivos... ...de 11 a 3 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!